Hola, hola, yo soy Nadia, sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video en el cual les voy a mostrar cuáles son las compras que realicé en el centro de la Ciudad de México. Y ahorita checando mi libreta, me estoy dando cuenta que esta es la edición número 13. Así es que si quieren saber cuáles fueron los productos que compré, los invito a que se queden y sigan viendo. Lo primero por lo que iba y que ya me hacía falta y que no sé por qué razón no tenía de repuestos y casi nunca me faltan, son estos cotonetes o hisopos de algodón. Son de la marca NITRAM, me gustan mucho porque no se despelusan. Y los ocupo más que nada para cuando corrijo algunos errores en el maquillaje. Y también me ayudan mucho para cuando me llego a pintar las uñas, muy de vez en cuando, para quitarme el esmalte que quede pues alrededor de la uña y pues esto me ayuda muchísimo. Me hacía falta, ya lo tengo. Ay, ese tejo me quedaba sin ninguno y no puedo. Por lo menos para la ceja me ayuda muchísimo. Este rímel, yo no sé cuántas veces les he dicho, pero de verdad es mi favorito de toda la historia y lo voy a seguir comprando siempre porque me funciona, no sé, desde hace cuánto tiempo lo ocupo. Más de cuatro años yo creo que lo utilizo y de verdad que no me falla. Es este de la marca Shaeri que no me cansa de decirles que es buenísimo para las chicas que tengan las pestañas láceas o muy poquitas o muy cortitas. De verdad que ayuda muchísimo porque el cepillo es de silicón, es un rímel a prueba de agua, el cepillo es de silicón y permite alargar las pestañas, darles un mayor volumen, no es algo exagerado, pero sí las alarga y las deja súper bonitas. Lo más padre, lo más bonito de todo es que no baja el rizo para nada. Así es que una vez más, recomendadísimo. Hago una breve pausa para decirles que voy a dejarles en la cajita de descripción el nombre de las tiendas y las direcciones por si ustedes también un día quieren irse a dar una vuelta, a checar los precios y pues por qué no, a comprar algunas cositas. Bueno pues eso, quería decirles que les voy a dejar en la cajita de información el nombre de la tienda y las direcciones. Compré también un iluminador que siento que ya me hacía falta, la verdad es que sí, ya el que tengo ya está muy gastadito. Me gusta mucho y tengo otros, pero como que siento que no están tan padres como el que tengo porque pues este sí se ve como más naturalón. Se ve bonito pues, entonces dije me voy a llevar otro iluminador y de hecho es muy similar al que tengo, nada más porque trae un tono un poco más clarito. Así es como se ve ya en la piel, pigmenta bastante, bastante bien. El aroma es... es como floral, como... no sé, huele muy rico. Huele... les dije que es de MC Cosmetics, bueno no lo sé, pero sí, me gustó, me gustó bastante. A ver, a ver qué tal pigmenta ya en los pómulos. Este producto es de Bisú y es nuevo. Es un polvo fijador y he visto varias reseñas que dicen que a unos que sí les gustó, otras que no, otras que más o menos, que está muy fino, que refleja a la hora de tomar fotos con blush. No lo sé, no lo he probado. Díganme en los comentarios si quieren que haga una reseña acerca de este polvo, a ver qué me parece. Lo único que les puedo decir es que... Esperen, está muy difícil abrir la caja. Lo que sí puedo ver es que efectivamente, o sea, es un polvo, pero finísimo, extremadamente fino. ¡Wow! No sé si... no, es que no lo alcanzan a notar, pero de verdad está bien, bien fino. Eso es lo único que les puedo decir. Y pues ya más adelante veremos a ver si es un buen producto o no. Yo digo que sí, no lo sé, más adelante lo sabremos. Unas pinzas de depilar para mí siempre son indispensables. Siempre, a donde vaya, en mi bolsa traigo unas pinzas. Si no las ocupo yo y salgo con mi hermana, mi hermana es así de... Oye, ¿no trae estas pinzas de depilar? Te salvé la vida, porque sí, aquí están, aquí están. Entonces siempre tengo como de repuesto, porque a veces las pierdo también. Y pues obviamente me tenía que traer otras pinzas. Entré a varias tiendas y en dos en específico encontré estas toallitas de la marca Amuse, que ya utilizo estas toallitas desmaquillantes, nada más que utilizo las que son de la bolsita morada. No recuerdo qué es lo que contienen, pero estas me llamaron la atención porque tienen extracto de granada. Y sé que la granada es muy buena para la piel, que tiene muchos antioxidantes y demás. Entonces, pues dije, se me antojaron. La verdad se me antojó comprarlas y no quiere decir que me vaya a comer las toallitas. A mí la granada me gusta muchísimo. Entonces, pues nada más las compré para ver qué tal funcionan, si están igual de padres que las otras. El aroma, el aroma está rico, pero me gusta un poquito más el de las toallitas moradas. De hecho, en donde compré estas, encontré las moraditas, estas como rositas, naranjas, rosa, fosfo, estas. Y unas, creo que verdes o azulitas que tenían como aloe vera. Entonces, pues sí, vamos a probarlas a ver si me gustan tanto como las moraditas. También con este producto ya les he dicho muchas veces que me gusta, pero en serio, tiene que probarlas. Es algo muy similar a lo que tiene Bisú, que son sus tintas. Esta también es una tinta para labios, pero estas son de Quejel Javive y obviamente son un poco más económicas todavía. Pero de verdad son muy buenas, no resecan los labios, te duran por mucho, mucho tiempo. Una vez que se desgastan, se desgastan parejas y te dejan un ligero toque de color, lo cual me gusta mucho. Les digo que son muy cremosas, no resecan para nada. Entonces, me compré estas, compré otra, pero esa se la di a mi mamá, una cafecita bonita, se veía linda la verdad. Y compré estos otros dos tonos, que es el tono terracota y el tono plomb perfect, que es como un rojito. Se ve muy lindo. O sea, me gusta un montón, les voy a enseñar rapidísimo cómo es que se ve la rojita. Y el tono terracota también, también se ve muy lindo. Miren, ahí está. De verdad, esta también se la recomiendo mucho. Son muy económicas y son productos muy, muy buenos. De repente al estar buscando, pues a ver qué más me podía comprar, no. Porque yo andaba ahí recorriendo toda la tienda a ver qué encontraba. Y vi esto y dije, ¡oh! Efecto gel. O sea, que me va a durar mucho tiempo. ¿Será? Bueno, pues me lo voy a llevar. Este esmalte de la marca Italia Deluxe, que dice gel effect. Y que, pues, yo no sé si de verdad sea como un efecto gel. Es decir, que te va a durar mucho tiempo. O qué es lo que pasa. Miren, es como un tono rosita con un subtono café. También es como un tono medio terracota. Y se ve, sí, o sea, brilla un montón. Pero, ¡ay, no, no lo entiendo! A mí de verdad los esmaltes no me duran nada. No sé por qué, o sea, nada, nada. Apenas me lo estoy aplicando. Bueno, sí, solo los de que gel Javive sí duran mucho. Por lo menos una semana casi intacto sí duran. Es más, díganme si quieren que hagamos como un video especial de esmaltes. No sé, a lo mejor Bisú contra que gel Javive. No sé, díganmelo ustedes en los comentarios. Y nunca había comprado, creo, un esmalte de este tipo. Entonces, yo les digo, vi que decía efecto gel. Y ahorita me estoy dando cuenta. O sea, eso me pasa por no leer bien los empaques. Porque ahí en la tienda decía, efecto gel. O sea, un esmalte de larga duración. Y aquí lo que dice es Lasting Radiant Shine. O sea, que es un brillo radiante de larga duración. Más no que te deje un efecto gel que te va a durar, no sé, 15 días. Lo que sí es que el color está muy bonito. O sea, eso sí, sí es innegable que brilla muchísimo. Entonces, pues ya veré a ver qué tanto me dura puesto. Me compré también de la marca Amuse un Lip Saver que es con vitamina E y aloe vera. Es de sandía. O sea, sí, sí deja bien bonitos los labios. Sí los deja bien, bien como pues brillositos y pues se ven hidratados y demás. O sea, no huele para nada a sandía, pero igual me gustó. Huele más como a cera. Entonces, así las cosas con este bálsamo para labios. Me compré también un sacapuntas. Este es de la marca AMD. Y ahora que me estoy acordando, todavía tengo uno guardado. Es negro, lo recuerdo perfecto. Y el que tengo en uso, que ese ya me duró mucho. El que tengo en uso es By Apple. Este es AMD. Vamos a ver qué tal funciona. Rosita, porque sí, ya saben. Me encanta el color rosa. Y pues vamos a ver si sale bueno también. Si sí sacapunta. Compré también un glitter de Bisú que me gusta muchísimo. O sea, ya cuando lo sabes trabajar, ya cuando lo sabes aplicar de la forma correcta, de verdad se ven bien bonitos. El tono que compré es el 25, que es como un azul turquesa, verdecito, no sé. Se ve bien, ¿no? O sea, si lo incluyo, lo voy a tirar todo y pues no quiero hacer aquí un batidillo. Pero sí, me gusta muchísimo. Tengo muchas ganas de hacer un maquillaje que vi medio locochón, con tonos rositas, morados. Y este, uh, no me voy a quedar con las ganas. Y luego les voy a subir foto en mi Instagram, para que lo vean. En todas mis redes sociales. Incluso aquí, en las publicaciones de YouTube. Sí, ¿por qué no? Un maquillaje así, súper extravagante. No sé si recuerdan que les subí un video, una reseña de esta marca, de los productos de esta marca, que es mexicana. Y hace poco les subí video de productos terminados. Y pues, en esos, entre esos productos, encontraba este, que les voy a mostrar a continuación, que lo extrañé tanto. Ya lo tengo aquí conmigo. Es el agua micelar, mi repuesto. El agua micelar, biohidratante para todo tipo de piel, de isho, cosméticos, de verdad es muy buena. Siempre, en las noches, me pongo un poquito de esta agua. Después de que me aplico crema, me aplico esta agua micelar. Y la verdad es que siento mi piel muy limpia. Ahorita no lo había utilizado. Sí siento varios granitos, la verdad. No, no es que lo sienta. Es que los veo. O sea, sí tengo varios granitos. Y cuando estaba utilizando esto, les digo, nada más poquita crema, mi crema hidratante. Y un poquito de esta agua micelar. De verdad. Aparte, la piel se siente bien fresca. En serio, que se sentía mi piel muy, muy limpia. Ya lo tengo conmigo. Me encanta. En serio, esto si lo pueden probar, haganlo. Es buenísima. De la misma marca, In Show Cosméticos, también compré este fijador de maquillaje que nada más dice que es un fijador de maquillaje que deja una apariencia impecable. Ay, Dios. No, necesito lentes. Necesito lentes. No puede ser. Dice que deja una apariencia impecable todo el día y que mantiene la piel hidratada. Vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que sí me va a gustar porque me gustó el agua micelar, me gustó el desmaquillante, el bifásico y me gustó el tratamiento o el limpiador de brochas. Son muy, muy buenos. Entonces, más adelante también ya les diré qué me parece este fijador de maquillaje. Y una vez más de In Show Cosméticos, el tratamiento para brochas express. Es un limpiador buenísimo. En serio, creo que en mi Instagram tengo esas historias en destacadas, en productos. Por si quieren ir a checarlo, síganme, por cierto, en mi Instagram. Aquí está apareciendo todo el video. En serio, es muy, muy bueno. O sea, neta, sí. Limpia bastante, bastante bien las brochas. Y pues me ayuda a mantenerlas un poquito, digamos, limpias, ¿no? Un poquito más limpias de lo normal. Creo que pueden aguantar un poquito más tiempo ya para lavarlas bien con jabón y todo. Con esto, de verdad, hace un trabajo excelente. Obviamente, tengo mi repuesto porque, esperen, ahí lo tengo. Ahí está, paradito, casi no se ve. Y ya lo tengo un poquito menos de la mitad. Entonces, pues sí, ya también tengo mi repuesto. Buenísimo. Y ya por último, de maquillaje, también me animé a comprar una paletita que tenía muchas ganas de comprar. La verdad, las dos son dos paletas de sombras. Me estoy volviendo adicta a las paletas de sombras. Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo no entiendo qué me está pasando, pero en serio, tenía muchas ganas de comprarla porque los tonos están muy, muy bonitos. De las dos, pero sobre todo, bueno, a mí, en lo personal, la verdad me gustaron más estos tonos. Entonces, estoy hablando de esta paleta de Beauty Creations que llevan el nombre, me parece que es de la creadora de la marca, que es Esmeralda. Pero compré, les digo que son dos paletitas, que es la 1 y la 2. Yo compré la 2. Porque miren esto. O sea, chequen nada más. Vean esto. Dejen tapo el diseño para que lo vean mejor. ¿Están listos? No puedo con esos tonos. No he swatcheado ninguna. No he probado ninguna. De hecho, déjenme en los comentarios si quieren una reseña y maquillaje. Con mucho gusto lo hacemos. Está muy pegado. No, no voy a... No voy aquí a hacer... ¡Ey! Ya le levanté un poquito. Este tono verde se ve... ¡Wow! Está padrísimo. A ver, bueno, con este poquito... ¡Bien hizo! Está hermosa. Déjenme en los comentarios si quieren maquillaje y reseña con esta paleta, por favor. O sea, me encanta. La amo. Amo a primera vista. Hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme muchos deditos. Arriba el video número 13 de esta serie de videos de compras en el centro. De hecho, tengo la playlist especial, por si quieren ir a checarla, la encuentran en la cajita de descripción. Cuéntenme si quieren que hagamos la reseña y maquillaje con esta paleta de Beauty Creations, que es la Esmeralda 2. Y, pues, también si quieren a lo mejor la reseña del polvo fijador de Bisú, ustedes déjenme en los comentarios si ya han utilizado algunos de los productos. Y yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.